Buenos días, hoy es 20 de marzo, iniciamos un nuevo vlog, bienvenidos Pues estamos teniendo unas noches un poco complicadas, y es que Aider duerme, o sea, Aider duerme genial y se despierta una vez como mucho para comer, pero está con moquetes, ambos están con moquetes, así que esto supone pues que les cueste dormirse, que se despierten alguna vez por la noche, no va a pedir agua, Aider pues que no se puede dormir de los modos que tiene, o sea, claro, estamos acostumbrados a dormir más o menos bien, con lo cual esto nos está otra vez como pillando un poco de nuevas, de Dios mío, esto es verdad, no llevo el batín porque está en la habitación de la chiquilla, esa está en nuestra habitación, que está la niña durmiendo, y no me apetece a despertarla, así que bueno, no pasa nada, aquí con la manta, os tengo que confesar que pensé, o sea, yo de normal dos días en casa me volvía loca, o sea, sabéis que somos de salir un montón, que siempre os lo digo, y no sé si es que tengo en mi cabeza que esto es lo que hay que hacer, y me lo estoy tomando de otra manera, no lo sé, no sé si es que el horario este que tenemos me está yendo fenomenal porque lo tengo muy marcado, puede ser también, no lo sé, pero hoy hace una semana, o sea, hoy es viernes, el viernes pasado es cuando se declaró el estado de alarma, yo el viernes trabajé el viernes pasado, volví y ya no volví, ya no he vuelto, y ya no he vuelto a salir de casa nada más que ayer a tirar la basura, y ya está, o sea, no me lo puedo creer, que esté así llevándolo, afrontándolo, creo que estamos muy concienciados, y como nos están llevando los peques también. Bueno, por si os preguntáis, Noa está desayunando en el comedor viendo dibujitos, Eider sigue durmiendo, y papi se ha ido a comprar, y es que nosotros el viernes pasado, cuando terminé de trabajar, fui a comprar, pero hice una compra de una semana, como nosotros hacemos siempre, una compra normal y corriente, entonces hoy nos hacía falta ir a comprar ya, nosotros vamos a comprar una vez a la semana, no he comprado nada fuera de lo normal, ni nada de esto, porque yo creo que va a haber suficiente comida para todos, y nos lo están remarcando muchísimo, de hecho hace una semana de todo este desate de histeria por compras, y ahora está mucho todo más tranquilo en los supermercados, aparte de que han tomado medidas, cierto, pero la gente ya no está yendo tanto, tanto, tanto a comprar como uno, vamos a ver si conseguimos lo que nos hace falta para esta semana, se ha ido a Mercadona, y vamos a intentar, se ha ido a tapiado con guantes, mascarilla, gel desinfectante, le he dado instrucciones, por favor, ten mucho cuidado, la única instrucción que le he dado, porque ya es mayorcito él, y bueno, deseando que vuelva ya, porque a mí esto no me gusta que tenga que salir, pero es verdad que hace una semana que no hemos comprado y necesitamos, ir a comprar, para otra semana más, pero lo necesitamos, y ahora voy a desayunar ya, y mientras desayuno voy a trabajar, porque como lo estamos haciendo con el móvil, voy a ir trabajando, mientras voy desayunando, almorzando. Ya se ha despertado, esto preciosura, son las 10 de la mañana, yo me acabo de levantar de la mesa, ya he terminado de desayunar hace un rato, pero como estaba trabajando, pues bueno, eso, que me lío un poco, yo ahí. Y se acaba de levantar mi chica, la voy a cambiar, le vamos a limpiar bien esos moquetes que no le han dejado dormir bien, y la vamos a cambiar de ropita también. Así que, Eider ya está lista para desayunar. Vamos a desayunar, vamos a hacerle su biberoncito. Fuerte, fuerte, así, así, que haga mucha espuma. Muy bien. Papi, bueno, he abierto para ventilar, la contraluz, vale, ahí. Papi, papi, papi ha llegado ya de Mercadona, y bueno, pues nada, a ver, que dice que hay bastantes cosas, que no hay de todo, pero que hay bastantes cosas, así que bien, han entrado de uno en uno, todos cumpliendo todas las normas y demás, pues eso, menos mal. Hemos encontrado todo lo básico que necesitábamos, así que voy a cambiar mejora de ropa, voy a ponerme a hacer la cama y demás, y voy a entre trabajar y arreglar la casa un rato. He cogido ya ropa de deporte, porque luego a las doce o doce y media, no sé la hora que tengo exactamente por ahí, como muy tarde a la una, tenemos que hacer un rato de deporte. Así que bueno, voy a cambiarme, así ya lo tengo puesto, ya luego no me da pereza, y vamos a ello. Vale, vamos a, están recogiendo papi y no allá la compra, vamos a acabar de recogerla y guardarla, a ver, no sé si llego a enseñaros lo que hemos comprado, pero vamos, es una compra normal y corriente, no hemos comprado más que cualquier otro día. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ale! Se da la vuelta enseguida. ¿A qué juegas? No puedes las piezas. No puedes las piezas. ¿Te ayuda mami un poco? Vale, espera, a ver, vamos a levantar la persianita. Mira, esto, esto. ¡Uh! Mira lo que has sacado. ¡Wow! Toma las piezas de madera, esto, 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 dámelo. Una torre, aquí en el suelo, porque si no... Bueno, pues ya hemos guardado la compra, bueno, papá, ¡uy! Papá ha terminado de guardar la compra, yo ya he jugado un ratito con los peques, voy a lavarme la mano por... número 50, son las 12 menos 5 y voy a intentar hacer una cosita de trabajo y a ver si a las 12 y media podemos hacer el deporte. En la nevera he hecho un horario, mirad, por la mañana desayunamos, almorzamos, ¿vale? Después, pues aquí Noa juega, juego libre, etcétera. Si podemos, subimos a la terraza, porque está saliendo días muy malos y entonces, pues bueno, preparamos la comida y demás. Entonces, a la 1, 12 y media, 1, hacemos gym virtual y nos duchamos, ¿vale? Hacemos unos 45 minutos de gym, a la ducha 15, a las 2 podemos comer y ya pues a las, sobre las 3 menos cuarto o así, siestecita. Y estamos relajados, que normalmente se despiertan antes de las 5, sobre todo Noa, pero bueno, estamos relajaditos hasta que llega el momento de la merienda y luego de 5 y media a 6 y media jugamos, ¿vale? Y a las 6 y media, 7, media horita, hacemos como talleres o la manualidad que tengo preparada o lo que quiera. Luego, antes de la ducha, cuentos o actividades más relajadas, como yoga, ducha, cena y aseo y a dormir. Bueno, acabamos de acostar a la peque porque estaba un poquito renegando, se ha dormido, nada más dejarla. Pronto os enseñaré el vídeo de la rutina de cómo hemos hecho con Eider, cómo le hemos enseñado a que duerma solita desde los 2 meses y medio, 3 meses y lo hace súper bien, o sea, estamos súper contentos. Y ahora, bueno, pues vamos a cambiar, a acabar de cambiarnos, bueno, en realidad a ponerme las zapatillas porque yo ya voy con las mallas, ya llevo la camiseta, todo listo y nos vamos a poner a hacer deporte. Es el tercer día que le estoy dando puré de pollo, patata, zanahoria y judía verde. Empecé con pollo, patata y zanahoria directamente, 3 días, ahora 3 días añadiendole la judía verde y ahora hoy me toca hacerle para mañana, me gusta hacerlo el día de antes por si pasa cualquier imprevisto mañana y no me diera tiempo, pues tener su comidita hecha. Así que, bueno, vamos muy poquito a poco, o sea, tiene muy poquito y no se lo acaba. Y bueno, es simplemente pues que vaya notando el sabor, la textura, es que son muchas cosas nuevas para ella. Además es la primera vez que está bebiendo agua, porque hasta mientras beben leche pues no les hace falta ningún líquido más. Entonces estas son muchas cosas diferentes para ella que tiene que ir aprendiendo poquito a poco. ¡Aprender una nueva etapa! Os he dicho que íbamos a hacer gimnasia, pero se ha despertado, entonces le voy a dar esto, hacemos gimnasia, que es el tiempo que dejo entre esto y el biberón y luego ya le doy el biberón. ¡Ejercicio hecho! Nos vamos a la ducha y voy a dar el biberón a Eider, son las 2 y 10, así que tengo que ir volando. Vale, duchada, papi está jugando un ratito a Fortnite y peques dormidos, voy a ver. Y yo me voy a poner a editar. Papi está aquí jugando un poquito y yo voy a editar ahora. A ver si... Tenemos ya un vídeo editado para este domingo, pero se nos ha ocurrido otro mejor, que ya tenemos grabado también, así que voy a ponerme a editar mientras los peques duermen. ¡Aaah, Eider! Te vas a tomar tu papilla de cereales ahora, te la va a dar tu papi. Mira, mira. Vamos a ver si hay de color verde y es que vamos a hacer un momento de fiesta, fiesta para los niños en los balcones. A ver, vamos a ver si está el verde. ¡Uy, mira! Solo hay. ¿Verde o amarillo? ¿Cuál quieres? ¿Verde? Está este. ¿Azul verdoso? ¡Mío, qué bonito! ¡Ay, un hombre de dos! ¿Qué ha pasado con los globos, no, ah? Que ha aparecido desde el techo. Han aparecido desde un balcón arriba, ¿verdad? Sí. Un vecino ha tirado un montón de globos de colores. Mira. Mira, ahora ya no están. Ah, están en el suelo. Sí, ahora los va a recoger una vecinita. Va a bajar a recogerlos. Y bueno, ha sido un poco pues para decirle a los peques que lo están haciendo súper bien. Que son unos... Sí, los va a recoger ahora la vecina, cariño. De que lo están haciendo súper bien. Lo están haciendo fenomenal en casita. ¡Ay, mami! Ahora hemos sacado estas dos colchonetas que son con las que papi y yo hacemos el deporte. Porque vamos a hacer yoga. Papi está preparando que la nena tiene hambre. ¡Eiter! ¿Qué tienes hambre tú? ¿Qué tienes hambre tú? ¿Qué tienes? Mira, patada, patada, patada. Estamos haciendo un poquito de papilla de cereales. Vamos a buscar el libro de yoga. Mira este. ¡Wow! Yoga para pequeñitos. Es este cuento de la editorial Bruño. Y aquí hay formas. Mirad. Hay que ponerse como el león, como el koala. Así. ¿Veis? Vamos a hacerlo. Venga, no. Pequeño, trabajo terminado. ¡Qué chulo! A ver, ahora te ves. ¡Wow! ¡Qué chulo! Nos vamos a la ducha. Y mirad lo que tengo aquí que ya he hecho. He hecho pizza de brócoli y coliflor. En el canal tenéis de brócoli y también os lo enseñé de coliflor. Las dos son muy similares. Pues es que he descubierto que mezclando las dos aún me gusta más. Y estoy ahora montándola. Noa está cenando. Y bueno, mirad. Es que ya he puesto el tomate. Y ahora voy a ponerme pimiento verde, setas y un poquito de cebolla. Mira, ya lo tengo. Ahora le voy a poner un poquito de queso rallado. Y ya está. Un poquito de especies que le pongo. Orégano, albahaca y tomillo. Esas son nuestras tres especias básicas para la pizza. Pues montañeros, son las nueve y media más o menos. Los pequeños ya están acostados. Tengo aquí la pizza, falta la de papi, que le falta un poco a la base. Y entonces, pero mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. El resultado final. Huele súper bien. Ay, bueno. Y os quería hacer un resumen de nuestra primera semana aquí en casa. De haber sabido yo que tenía que estar siete días sin salir de casa. Ni de broma me habría imaginado estar como estoy. Porque la verdad que yo dos días en casa y ya me subo por las paredes. Papá igual y no a ni os cuento. Y de verdad que es que estoy súper asombrada de cómo lo estamos llevando. Es verdad que es un no parar de hacer cosas. El siempre que se me quedan pendientes hacer cosas. Y eso es lo que hace que no esté apotronada en el sofá. Ni me agobie, ni me aburra. Porque siempre tengo cosas que hacer. Así que bueno, os iré contando. Pronto haré otro de estos. A ver si hago otro de una semana más. Habiendo pasado otra semana y a la segunda semana. Y a ver qué tal. No sé. Voy a probar a ver, ¿vale? Bueno, ya iré viendo conforme se vayan sucediendo estos días. Os mando un besazo enorme, mucho ánimo y nosotros nos quedamos en casa.